Sube la copa Sube la copa Sube la copa Sube la copa Everybody waving the incense In the air we're dancing With the basketball world Que todos los que estamos la estamos bailando Que todos los que estamos la estamos botando Cada día te quiero más Ay, querido En tu sentimiento No puedo pagar Porque pasen los años Nunca lo vamos a olvidar Que el culo se la volcó Que el culo va culo Y va llorando desde donde se acabó Cada día te quiero más Soy argentino Es un sentimiento No puedo pagar Vamos, vamos, la tienda Vamos, vamos, la tienda Que el culo se la volcó Que el culo se la volcó Que el culo se la volcó ¡Vamos, la tienda! No, vamos, la tienda No, vamos, la tienda Vamos, la tienda los